¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video en 2K! Y antes de comenzar a platicarles todo chicos, les quiero decir que si están en celular, no van a notar diferencia. Porque los celulares tienen como que un tope hasta 1920, creo. A menos que tengas una tablet aquí, 4K y mure tablet del futuro, pues ahí sí te va a dejar. Pero en computadora, o sea, a huevo, a huevo, que en computadora sí puedes. En celular, muy probablemente no, quién sabe, a lo mejor y sí, tú checa ahí en donde dice resolución. Y lo puedes poner en 4K y vas a ver, amigo, vas a ver, vas a ver lo hermoso que se ve este juego en 2K. O sea, obviamente es un juego de cubos, lo sé, lo sé, no me... O sea, es que yo ya me imagino que la mayoría de los comentarios van a decir, eh, pero es un juego de cubos, no se van a notar nada. Pues, amigo, amigo, déjame te cuento que yo sí lo noto. O sea, yo sí noto un juego de cubos aunque esté en 720 a 2K, ¿sabes? O sea, para mí, para mí sí hay diferencia. Porque yo al menos, pues, tengo ya con el tema de que hago videos, renderizo, veo calidades, veo temas de resoluciones y todo ese tema. Pues yo sí, no, no, no te como la manzana, es que siempre me como manzanas a lo baboso. ¡Kill, mira, kill, kill! ¡Ay, me quería llevar la kill! Se la quería robar XDD. Oye, amigo, vas un poco... Un poco laggeado, ¿sabes? Vas a venir a por mí, Naruto. Música de Naruto, ahora. Vaya, pues el Naruto se murió, ¿sabes? No te sirvió tus... ¿Quién sabe cómo se llamen tus poderes? Bueno, hasta luego. ¡Hasta luego, crack! Y bueno, chicos, esta resolución fue gracias a... En parte a un video que hizo Magnific. De acuerdo a resoluciones, de acuerdo a bitrate, o sea, todo ese tema. Así que también les quiero dar un agradecimiento. Les voy a dejar el canal, su canal en la descripción. Y en dado caso que quieran ver su contenido, también tiene videos... O sea, sus videos se ven... ¡Se ven! ¡Se ven muy, muy buenos! O sea, en cuanto a calidad de video, es que yo... Es que yo me quedo así como que... ¡Wow, amigo! ¿Cómo haces eso? Si les gusta esta resolución, qué bueno. Si no les gusta, pues me vale un cacahuate. Porque a fin de cuentas, a partir de hoy, al menos en los videos de Minecraft, voy a tener esta resolución. Amigo, ¿qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? Oye, buena flecha, ¿eh? ¡Casi me das! A ver, otra, otra, otra. ¡Uy! Sí me diste. Que vaya por ti. O sea, voy a ir a por ti, pero como si no hubiese un... Mayanation. ¡Hala! ¿Qué? ¡No! ¡No! No te creo que me haya caído esa... ¿Por qué me caí? O sea, ¿por qué me caí? ¿Por qué me...? No, es que no. No. Y como ya les había dicho, esta resolución que ven ahorita mismo en 2K, al menos si lo están viendo en computadora, lo voy a tener todo el tiempo a partir de ahora. Antes subía los videos muchísimo más pesados. O sea, los subía acá que pesaban un montón. Casi como 2 GB o algo así. Y ahora voy a subirlos aproximadamente que pesen un GB y medio y con más calidad. O sea, ¿me pueden explicar cómo está eso? Pues no. Yo no entiendo tampoco. Yo no entiendo cómo es que un video que pesa menos tiene más calidad. ¡Hala! Mierda, amigo. ¿Hasta dónde te fuiste tú? Hasta el medio. ¿Para qué? ¿Cuánto que me tira? ¿Cuánto que me tira? ¿No me va a tirar? Ah, pues no. A mí. Ah, pues. Pues me equivoqué, amigos. Me equivoqué. Voy a ir a por él porque pues yo quiero ir al medio también. No, me... No, manches. La armadura que tienes, amigo. La armadura que tienes es un poco impresionante. ¡No! Tengo el texture pack default y el fuego no... A ver, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Déjame terrecteo, ¿va? Déjame... Déjame terrectation. ¡Uh! ¡Uh! ¡No ven! Hijo de tu mamá. Enderpear. Enderpear, 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 enderpear. Enderpear. ¡Esa enderpear estuvo increíble! ¿Vieron cómo lancé el enderpear y me salvé? Para no perderte ninguno de mis directos, no olvides seguirme en StreamCraft. Para registrarte, simplemente puedes vincular tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Google+. Además de que puedes descargar la aplicación para tu celular y no perderte de ninguno. Links en la descripción. Hace muchísimo tiempo que no grababa un video con el texture pack default de Minecraft sin ponerle ninguno. O sea, ahorita, ahorita me hizo acordar el por qué nunca me pongo el texture pack default y es por el fuego. O sea, si a mí me ponen fuego con este texture pack, ya, perdí. O sea, directamente perdí. Ala, este vato, ¿por qué no vino por...? Bueno, voy a ir a por este vato. Hola, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Eh, también quiero decirles una pequeña noticia. Y es que... Uy, ustedes... Muchos de ustedes saben que yo ya... O sea, yo estudio. O sea, yo no vivo de esto. Obviamente yo no vivo de esto. No me da para vivir de esto. Pero estudio arquitectura. Y el tema aquí es de que mis vacaciones ya se agotan. O sea, básicamente me faltan dos semanas de vacaciones. Entonces, la actividad del canal, quieras que no. O sea, aunque yo no quiera, va a tener que bajar de a huevo. O sea, es de a huevo. Es de a ley. Porque, pues, las clases... O sea, estoy aún a medio año, a un año de terminar la carrera. Y, o sea, imagínate, imagínate. A ver, aquí hay un hueco. Sí, me vas a tirar, campeón. Me vas a tirar, así que... Así que voy a poner esto por ahí. Permíteme un segundo. Permíteme un segundo. ¿Me permites o no me permites? ¡No! ¡Te quería hacer la del bloque! ¡Te quería hacer la del bloque y no me salió! Amigo, 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 amigo. Por favor, deja de pegarme tanto que no tienes tanta armadura. Y de todas maneras te voy a matar. ¡Ay, no! ¡Ay, no, amigos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 no. ¡No! ¡Ah! ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste trabado? ¿Qué? ¿Te quedaste trabado? Te qued... Es que vienen por un indefenso. Vienen por un indefenso cubo. Me voy a morir de caída. 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 ¡Hijo de tu madre! Bueno, yo no me voy de aquí hasta ganar una partida. ¿Ok? Así que a partir del momento del día de hoy Activaré Mi modo Mi modo, voy a activar mi modo Ultra Instinct Espérense, espérense, ahí lo activo Ahí lo activo, espérense Espérense, ahí lo activo, ahí lo activo Ahí lo activo Modo Ultra Instinct Activado Ok chicos, el que Entendió, entendió Y el que no, pues a ver como le hace Para entender por qué Y bueno chicos, ya vamos a continuar Con la partida, ya con la tontería me quedé Sin armadura, sin buena espada, sin nada de eso Eh, 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 eh Dos skins pa' mi, a huevo Esto pa' mi Y esto pa' mi, no, pues así Así que no, ¿verdad? A ver, aquí hay una placa de presión ¿La presioné o no? Creo que no, ¿verdad? Bueno, creo Que sí la presioné Bueno, ya dejando la tontería Voy a tratar de buscar a Pixel David Que el Pixel David Ha de estar campeándola Ha de estar campeándola O ha de estar a FK ¿Sabes? O sea, probablemente ya está a FK Y yo diciéndole que está campeando Hay brújulas en Cubecraft Creo que sí, ¿no? Sí, sí, de toda la vida Pero tengo Ah, ya te vi, bro Ya te vi No, a ver, no te ¿A dónde vas? Veme, veme Acá estoy, acá estoy, acá estoy Ve mi caña, ve mi caña ¡Ve mi caña! Es que ve mi caña Oye, amigo ¿Puedes venir? ¿Puedes ver mi caña, por favor? Vente pa' acá, pues Vente Vente, pues Vente Vente que te reviento, papu Mira, tú eres esto ¿Quieres ver lo que va a pasar contigo? Vas a desaparecer, amigo Vas a desaparecer de la faz del planeta ¡Qué flojera me das! ¿Vas a venir o no vas a venir? No te creo No te creo que vayas a subir O sea, no O sea, no No te creo Vente, pues Ok, ya viene, ya viene Oye, amigo Estoy acá abajo, ¿eh? No estoy arriba O sea, déjame, déjame Te explico la situación, ¿va? Estoy acá abajo Bueno, el vato El vato está haciendo el ridículo ahí arriba Así que lo que voy a tener que hacer Es bajarlo de ahí Va, bájese de ahí Bájese de ahí Déjeme subir, ¿va? Déjeme subir hasta allá Hasta la parte superior de la isla Me voy a disparar en 3, 2, 1 Ahí está Me voy a parar Y... Y, 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 y Y, David David, por favor Por favor Cámate, por favor Cámate, por favor A ver, ¿dónde está mi asha? ¿Dónde está? ¡Uy! Uy, no manches Ay, me puso lava ¿Qué voy a hacer de mi vida? No entiendo nada Me voy a morir, amigos Me puso lava Me puso lava, amigos Me puso lava ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡No! Estoy muerto The gym También recordarles chicos Que si están nuevos por aquí Los invito a suscribirse Ya que yo suelo subir Contenido 99% de Minecraft Y si te gusta el PvP Si te gusta Skywars Eggwars Bedwars Cualquier modalidad De PvP de Minecraft Te recomiendo suscribirte al canal No cuesta nada Está acá abajito El botón de suscribirse Activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Y seas de los primeros En ver el video Y pues nada Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Me gustaría que dejaras un like Si es que te gustó Y eso es todo Un saludo Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye